Mujer llanera, qué linda eres, llanerita Mujer llanerita, amor a primera vista, tiene un valor para mí Tiene un valor para mí, porque yo te estoy queriendo desde aquel día que te vi Desde aquel día que te vi, no dudes mi cariñito, tú sabes que eso es así Cuando mire tus ojitos, sentí una espinita aquí Sentí una espinita aquí, me lo dijo el saucelito, que tú serías para mí Lentamente y suavecito, tu cariño conseguí Yo soy ese tu pusito, que anda inquieto por ahí Buscando la mejor flor del más bonito jardín Mujer llanera, qué linda eres, llanera, qué linda eres Mujer llanera, qué linda eres Llanerita Mi llanerita, amor a primera vista, igual vale para ti Igual vale para ti, porque en el fondo de tu alma también suspiras por mí También suspiras por mí, el llanto nubló tus ojos, el día que me despedí Ten confianza amor ausente, de lo que te prometí De lo que te prometí, aunque muy lejos me encuentre, y pide pensando en ti Cuando dos seres se quieren, nada lo puede impedir Aún conservo la esperanza de llegarte a construir una casita en el llano, si Dios lo permite así Música Gracias por ver el video